45 casos en lo que tiene que ver a tensiones prehospitalares, accidentes de tránsito, incendios estructurales, escapes de gas y controles de abejas. Dentro de estos, los hechos que más se resaltan son 13 accidentes de tránsito que se presentan en diferentes sectores de nuestra ciudad y algunos en la vía panamericana. Afortunadamente, en estos casos no se presentaron hechos de gravedad, pero sí es alarmante el gran caso de accidentes que se siguen presentando y más aún en temporadas de fin de año donde estos casos tienden a incrementarse. Algunos de ellos pudieron haber estado relacionados con el consumo de licor, informe que puede ser verificado por parte de las autoridades de tránsito. Dijo además que dentro de los accidentes de tránsito, cuando ellos llegan a la emergencia pueden percatarse de conductores que en estado de embriaguez manejan sus vehículos. Sí, queremos nosotros hacer esa recomendación muy especial a todas las personas que tienen sus vehículos para que tengan mucho cuidado, se respete a las demás personas que usan las vías, los peatones principalmente, los motociclistas que siguen siendo las personas más vulnerables en estos aspectos y que en muchas ocasiones no son respetados por parte de los otros conductores. Asimismo, pues tener las precauciones al conducir. De igual manera, pues las personas que utilizan estos vehículos como son las motocicletas en muchas ocasiones cometen muchas imprudencias, el zigzag entre vehículos, la alta velocidad. Y esto pues obviamente hace que se pongan en riesgo.